y esperen que lo busque está por acá voice over flowers estos tres capítulos los eliminó acá voice over flowers esta es 19 lo que estamos viendo ahora 20 nos quedarían un dos tres cinco capítulos después de hoy nos quedarían cinco capítulos sería un mes y una semana si íbamos bien con la con el timing sin olvidarnos nada vamos a empezar capítulo 20 ahora es muy feliz así el otro decir no tus manos están mal tus muñecas están mal muchas fuerzas de los dedos mucha fuerza de la muñeca mucha fuerza en algunos algunos ustedes probó hacer cosas de cerámica alguna vez 10 y 20 cuál es ese qué cosa cuál es ese qué la traducción colombiana parecí para el parcerito enviame algo de comida ya sabes que es muy buena es suerte que no como terminar el primer capítulo del día ya vamos casi pues sí verdad vamos por los 50.000 casi 50.300 me parece creo que vamos por los 50.300 mepa mepa sí 50.000 50.000 258 bueno pero ustedes no le aparece los números como los le aparece 200 o 300 o 400 no le aparece los los siguientes de atrás por favor de atrás a la madre carajo y esto no es bonito parece que es un diseño original se ve que no es difícil de hacer de dónde lo sacaste por qué dime se volvió agresivo el pendejo bueno cerámica no pero porcelana fría sí y te salió bien o te salió como el culo porque yo veo que mucha gente está haciendo porcelana fría porcelana fría y que sale muy fea las cosas yo la otra vez le iba a pedir a una chica que estaba haciendo porcelana fría y le iba a pedir un pokemon y cuando me envió cuando me envió su pokemon como le salía le dije muchas gracias te agradezco pero no es lo que estoy buscando de manera muy sutil por no decir lo que estás haciendo está muy feo pero bueno las personas tienen la posibilidad de poder avanzar pero no le puedo comprar algo que no me gusta literalmente soy sincero y dije no gracias no es lo que estoy buscando te agradezco y nada más espero que crezca no crezca como la lo que está haciendo porque eso lleva requiere mucho mucho trabajo además de que a veces las personas tienen talento para hacer ciertas cosas este a veces no no requerís talento pero sí mucha práctica y lo que me estaba queriendo vender era muy feo muy muy feo vieron como el verso el el como la las las tortas cuando te dicen expectativa versus realidad bueno una onda así era muy feo parecía un moco tendido y no no me gustan esas cosas este trato de de rechazar la oferta pero de manera sutil no no decirle no tu hueva está horrible sino que lo siento pero no yo una vez hice un jarrón con barro y como te quedó bien mal o como un culo en donde lo conseguiste le pertenece a mi profesora ay dios están todos pesados gente de mierda gente de mierda gente de mierda ocultar en el canal por favor que pesados y denunciar también denunciar pornografía y contenido sexual explícito toma forro ahí se va a dar cuenta ahí se va a dar cuenta para mí ese amigo era mi horno ahí se va a dar cuenta la tonta que estaba hablando de él se va a dar cuenta perdón necesito tomar agua o jugo en cantidades porque no estoy tomando ahí está el alfarero el ceramista tenía mucho miedo de que le hiciera ayudar ahí está lo que dijo como su padre y su madre pero yo me imagino lucho no muchas gracias no estoy interesado en un pokemon para harry buena respuesta ay dios porque pensé que la haría llorar ahí ahí pudo conectar todas las cosas que se la estaban dando en la cara las respuestas pero no no las podía ver ahí le cerró ahí lo va a romper era re forra rompí el coso a quien está llamando asumpio no era que no tenía teléfono en el capítulo anterior no tenía teléfono y ahora por qué tiene teléfono extraño qué dijiste y esa evolución de pokemon cuál es sería yo este no sabía que lo habían inventado más capítulo tristes ¿dónde va a dormir? ¿dónde va a quedar? ¿dónde va todo? general no porque no no tiene nada no tiene lugar le queda a la calle ay jodeme que le van a robar las cosas chucha a la madre a la madre es la que le toca cartón 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 que le va a dormir que le va a dormir a la madre ¿Dónde el abuelo? Bueno, yo creo que se van a regalar En algún momento van a hablar como personas adultas No Bueno, ustedes ya la vieron, yo no, pero Creo que en algún momento van a hablar como personas adultas ¿Qué onda ahora? Uy, este perro, ¿por qué no lo callan? Puta madre que lo parió Espere que voy a callar a los perros porque ya tienen podrido ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ahora vengo. Parece que está estresado. No, 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 Linjú. No, porque la gente de mierda está acá al lado. Le tiene una escalera al perro. Le tiene una escalera al perro hasta arriba. Tiene como dos metros y medio, tres arriba. Y le tiene una escalera al perro. Y el perro va y se pone ahí arriba y empieza a ladrarle a todos los que se cruzan por todo el barrio. Los forros hicieron eso. Así está todo el día. Todo el día. A ver si está más todo el tiempo. Están aullando, aullando, aullando. Lo entiendo. Estuve un año viviendo con gente que ponía música. Eso es un embolo igual. Y bueno. Y los fines de semana tienen el hijo. El tontito el hijo. Que pone música a las 3 de la mañana. A las 4 de la mañana. Como el pendejito se rasca y se hace la paja todo el día. Piensa que toda la gente lo mismo. Y no te deja dormido. Yo a veces los rescabo puteada. Le golpeo la pared. Porque encima estas casas son como pared con pared. Y nada. Y se callan. Pero porque tengo que ponerme los pelos. Y cagarlos a puteada. Porque no me da otra cosa. Y es así todo el tiempo. Y con el perro pasa lo mismo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es súper estresante. Súper estresante. A veces estoy grabando y tengo que parar de grabar. Porque no puedo grabar. Porque el perro está ladra. Que ladra. Ladra. Que ladra. Ladra. Que ladra. Es súper estresante. Yo tengo uno igual. Vamos a jugar. Vamos a desestresarnos con los cuchillos. Donde la vieja también. Donde la vieja también. Qué hijo de puta. Qué hija de puta la vieja. La vieja siempre está metida en todo la vieja. Yo solo trataba de ayudarlo ofreciéndole dinero. ¿Qué tiene de malo eso? Para tu información. Es la primera vez que desea algo en toda mi vida. ¿No puedes dejar que sea yo la que decida? ¿Decidir qué? No puedo entender cómo puedes desear un hombre como él. Lo mismo. Lo mismo entonces. Tú eres Yunji Wu del grupo Xinhua. Ni siquiera los hombres más poderosos de toda Asia merecen una mujer de tu clase. Qué vieja de mierda, boludo. Qué vieja de mierda. Es una sorete. Ah, por eso lo entiende. Por eso lo entiende a Yunpio. Qué sorete, qué sorete. ¿Cómo sabe que va a desaparecer? 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 Gracias. 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 Mucho pecho peludo. Vamos a seguir. Mientras yo sea tu madre y seas parte de esta familia, no permitiré que apuestes a tu futuro por una estupidez. Será en tu siguiente vida. Y así va a ser. Entonces esta va a ser la que va a ayudar un poco más a Jumpyó, creo. Ay, perdón. Se desmayó. No sabíamos que algo le iba a pasar. Estaba rebacido todo. ¡Señorita! 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 Puede levantarte. Con cuidado. Estamos conscientes. Hay que llamar a una ambulancia. ¿Sí, hola? Acaba de desmayarse la persona. Quien está llamando. Le diré cómo llegar a este lugar. ¿Ya te sientes mejor? ¿Qué sucedió? Te desmayaste en la calle. ¿Qué haces caminando sola a esa hora? ¿Cómo fue que me encontraste? A ver, dime. ¿Qué hubiera pasado si no te llamó en ese instante? ¿Cómo puedes distraerte? ¿No te dije que me llamaras si tenías algún problema? ¿Que ya no confías en mí? ¿Ya no soy tu amiga? No, no es eso. ¿Qué, te da pena? Ahora vas a hacer lo que te diga. A partir de hoy serás mi invitada. Dado que tus padres te dejaron sola, vas a quedarte a vivir aquí. ¿Entiendes? Junji, es que tu hermano... Junji ya no es importante. Me acabas de decir que somos amigas, ¿cierto? Ah... Pero... ¿Y la presidenta? No te preocupes por mi madre. Ella estará fuera del país por un tiempo. ¿Hay alguna otra preocupación o impedimento? Aunque me dé un poco de pena, creo que aceptaré tu ayuda. Por supuesto, ya te habías tardado. ¿Qué bonita que es la hija de puta? Bueno, todas las chicas que están acá son... Tienen una cara súper perfecta la hija de su madre. Este... ¿Qué dice? Mañana la noticia de youtuber mata a sus vecinos. ¿Por qué no callan al perro? Chicos, es muy estresante. No saben lo estresante que es. No saben lo estresante que es. Es como que tu vecino esté, como dice ahí May, esté con la música todo el tiempo y lo hagan a propósito. Porque esta gente tiene el perro ahí. El viejo estaba afuera. El viejo estaba al lado del perro y no lo callaba. El viejo me dice... Es un perro ladra, me dice. Yo le dije, me tienen la pija. Bueno, así le dije. Literalmente, me tienen la pija al piso. A las 4 de la mañana el perro ladra, no sé qué. Y ahí tienen la camioneta prendida. Son unos forros. Son unos forros. Viejos forros. Pero voy a empezar a hacer cosas como... ¿Para qué le moleste? Voy a ponerle música alta toda la noche. A ver si les gusta a ellos. Es que... Bueno, yo no hago lo que no me gusta que me hagan. No pongo música fuerte. Miro telebajo. No hago ruido a la madrugada cuando no me gustaría que me hagan ruido. Pero bueno. Se nota que la gente del otro lado no es la misma cosa. Pero... Hasta chicos, chicos. Esta parte de acá atrás la empezamos a hacer porque yo quería tener un poco más de privacidad para poder grabar. Y no molestar a los vecinos justamente porque yo antes estaba de aquel lado justo en la parte de su habitación. Y no podía estar riéndome o grabando a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, 1 de la mañana. Justo por eso. Por eso me vine para acá para estar más cómodo y no molestar. Pero bueno. Acá no hay neuronas. Como acá al lado. Pasa eso. Con una condición. ¿Condición? No acepto nunca ayuda a cambio de nada. Para poder comer y dormir en esta casa. Trabajar. Quisiera trabajar. ¿Qué? ¿Qué? Algo va a hacer. Ah, ella cose. No sabía. ¿Qué va a trabajar? ¿Sabes qué? Siempre he querido preguntarte algo. Dime. ¿Por qué eres tan buena conmigo? Se ve reflejada en ella. No. Se ve reflejada. Tiene alguien que le impone cierta cosa. Y alguien que no quiere que pueda estar con la persona que le gusta. O que se gustan. Si lo piensas bien. Que un fio ya está comprometido. Pero ella no lo quiere. Y... Si la presidenta se entera de que me estás ayudando... Te pueden cortar la cabeza. Querida. Te pueden cortar la cabeza. ¿Por qué eres tan preguntona? Y lo terminé. Es para ti. Va a trabajar de sirvienta. La vieja cuando vuelva le va a hacerle mil y una. Un escote hasta acá arriba de la recenso. Es la enfermera. La... La sirvienta Hot. Dos, cuatro, seis, ocho, doce personas trabajando en la casa. Doce personas. Trece. Dos, cuatro. Dos, cuatro. Pero no... No la pueden contratar. Se supone que no la pueden contratar porque es menor de edad. Para trabajar en todos los lugares que está trabajando. ¿No? ¿No estaría como mal hacerla trabajar de mucama o de sirvienta cuando es menor de edad? ¿Y sin el consentimiento de los padres? Desgraciadamente hay gente que no tiene cerebro. Sí. Conozco bastante. Y creo que funciona un poco más... Ser mierda en la vida. Creo que funciona más ser así. Ser como esa gente así como esa. Que le chupongo a todos los demás. Eso está bueno me parece. A partir de hoy la señorita Yandy trabajará con nosotros. No me gusta como le queda el traje. Es una buena amiga mía. Me ofrecí ayudarla pero ella insistió en que debía trabajar. Mi nombre es Yandy Hu. Espero que podamos ayudarnos. Aquí. Y nadie ayuda a nadie. ¿Qué? ¿Quién es esta ahora? Jodeme que está la mamá de 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 la mamá. Jejeje. Ay no. ¿Quién es esta ahora? ¿Quién es esta? Bueno. No puso cara mala. La chica así que no es mala. Creo. Creo. Oye Nana. Te la encargo mucho. Pues si vas a pedirme esa clase de consideraciones. No tiene caso que trabaje aquí. Nana. Sé amable con ella. No es necesario. Daré lo mejor de mí. Y puede tratarme igual que a las demás. Mira la cara de la de atrás. La cara de la de atrás. Dice por favor que no te traten como a mí. No vio que ya echaron como a 5 cuando estaba en el principio. Dar lo mejor no será suficiente. Perfección. No espero nada más que perfección en esta honorable casa. ¿Crees estar preparada? Siempre debes responder. ¿Entendido? Con fuerza y claridad. Qué forras. Sí. Entendí bien. Voy a volver a los Estados Unidos. Carajo. Ella tiene como 19. ¿En esta serie tiene como 19? ¿En la novela? ¿No era menor? ¿No era menor de edad en la novela? ¿No estaba cursando en la secundaria? No. Porque dice que después quiere ir a la universidad. No. Es que el chiquitito le dijo que termine la secundaria. Y después que vaya a la universidad. ¿Estarás bien si te dejo sola? Bueno. Estarás bien si te dejo sola. Ella le dio el trabajo. Y ahora. Se la aspira. No te preocupes por mí. Tú, chica nueva. ¿Qué haces ahí parada? Vamos, ya sígueme. ¿Qué iba a hacer la señora esta? Abuela. ¿Acabas de llamar? ¿Te puedes saber desde cuándo me convertí en tu abuela? Y dígame cómo la llamo. Oye. A diferencia de ti, he trabajado mucho tiempo en esta casa. Ah, pensé que era como la mamá de la vieja. Y es como... Sería una gobernanta, ¿no? En un hotel normal, ¿no? Porque están las mucamas con un rango. Y después viene la que manda todas las mucamas. Ella sería esa. Como una ama de llaves, ¿no? Señora. Señora. ¿Cuánto vas a permanecer ahí parada? No te das cuenta, hay mucho trabajo pendiente en esta casa. Vamos ya, afloja. Bien. Las sirvientas de esta casa no son simples ayudantes. Nos especializamos en cumplir con todas las expectativas y deseos de nuestros patrones. Debes planchar una camisa en menos de un minuto. Debes saber cómo limpiar una costosa obra de arte. Inclusive conocer cada uno de los vinos que hay en la casa y saber el correcto maridaje. Ay, no. A la mierda. A la mierda. A la mierda. Yo te puedo limpiar un poco, por ejemplo. Porque fui un mucamo y todo en un hotel. Pero ya después de acordarme de toda la cantidad de vinos y toda la... ...vergaza que están haciendo ahí. Ni en pedo. Ni en pedo mi cerebrito. Estalla. Chambertine. 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 Ahora hay que memorizar... ...los diferentes menús. Hay que... Que notan apetitos. No se ve muy rico. Camarón, sí Es para morirse chicos, es para morirse Aquí en Colombia Si tienes permiso Paterno, puedes trabajar Desde los 14 en algunos sitios Y desde los 16 en la mayoría Todas las exigencias y deseos De nuestros patroncitos Hey patroncita Rengua de la vinagreta Boludo, ese poquitito comen Con razón están tan flacos A mi me das eso Bueno igual, ahora no Pero antes, hace dos meses Me comía 3 3 raciones de comida Literalmente solito Si te había que comer empanadas Me comía 14 empanadas 15 empanadas Yo solito Yo solito Goz Pato ahumado Con chutney de pimiento Y hojas de arugula Ay que rico Todo super gourmet Pato ahumado Pato ahumado dijo Se cortó Se cortó Se cortó Vino se cortó Ah Tengo Hombre Quiero cenar Si mi patroncito Pa' mi que la yandicia Mete bajo la mesa Y le va a servir Patroncito La voz La voz Que susto Nana Aún estás viva Si Lamentablemente todavía estoy en este mundo No Yo no quise decir eso Es que no te había visto ¿Qué te pasó? Pensé que tenías una academia de servicios domésticos He vuelto porque esta casa Es un desastre Y no puedo quedarme de brazos cruzados Cuando la vea El señor Lee me suplirá en la academia Mientras estoy por aquí ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Cuando la vea Hay que seguir los deseos del patrón Y modo No te estreses y lucha Para nada ¿Quién es ella? ¿Una de tus estudiantes? No, 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 no Es una tonta que ni siquiera conoce el menú A la madre Pues la tomé como me aprendí Ya que se encuentra en una situación difícil Te la presentaré Date la vuelta y saluda Va a tirar toda la comida a la mierda Va a tirar toda la comida a la mierda Cuando la vea Mucho gusto en conocerlo Volteate Él es a quien debes atender Ay, no, 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 no Derjuntio es su nombre El destino querido, el destino Es un gusto servirle, señor ¿Yandee? He decidido Que a partir del día de hoy Yandee será la sirvienta personal del joven Jun ¿La sirvienta personal? Vamos 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 Si vos querés Sirvienta personal Ay, por favor Haré cualquier cosa que usted me pida Ven a ser la sirvienta personal de Jun ¿Tú dijiste Jun? En esta casa no puedes llamarlo de esa manera ¿Está claro? No me importa que ustedes dos se conocen Mientras trabajes en esta casa Hace lo que él te dice Y como ella diga que le digas A propósito lo hizo la otra Porque sabía que lo iba a juntar Por eso se reía tanto la culiada Vieron que la otra dijo Eh, se la dejó Y bueno Personal, por favor, señora No me haga esto Ayúdeme, se lo suplico ¿Sí? ¿Eh? No me hagas repetírtelo Una sirvienta Hace lo que le dicen Más elige las tareas solo porque le agrade hacerlas Tanto tiene casa Tiene comida Tiene trabajo ¿Qué más quiere? Creo que Jamás debí haber aceptado Será mejor que me vaya de aquí No te dije que me llamaras Si tenías algún problema Que ya no confías en mí Ya no soy tu amiga Oye, Yandy Yungpio necesita una sirviente en este momento Ay, no No, 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 no ¿Yungpio? La va a tener 24-7 ahí Va a sacar provecho, hijo de puta Va a sacar provecho Cambio ¿Qué? ¿Qué? Qué maldito Qué maldito Entró Oye ¿Qué crees que haces? Te tomó tres minutos venir Para la próxima que sea un minuto ¿Está bien? ¿Qué? Oye Este es Yungpio llamando a Yandy Ose le costó a tu patroncito Al patroncito, por favor Tiene que hacer el caso Al trabajo que les toca Corre, querida Estás trabajando Por más que no te guste Lo que estás haciendo Tienes que hacerle caso al patron Yungpio ¿Realmente quieres morir? No 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 Se le salió un coso Boludo, camina ¿Qué parece caminando? Ay, sí pasa Se pasa, es muy forro Y mete todo para que le salga como quiere Ay, qué rico Ay, qué rico ¿No dijiste que...? ¿Querías... fideos? Olvidaste la tapa Ay, yo... ¿Satisfecho? ¿A dónde vas? ¿Qué quieres? Carajo Carajo Tiene que tratarlo como... Como le... Este patrón Tiene que tratarlo como patrón Se tiene que olvidar que lo conoce Que lo... Todo Enseguida está en un chihuahua Parece lucha, boludo ¿Qué... ¿Qué se le ofrece al señor? Quédate aquí hasta que termine No se puede sentar No se puede sentar Hay un botón al lado Presiónalo ¿Tú? Digo Usted Señor, discúlpeme Su orgullo No la deja Mal Mal, 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 mal ¿Qué estás tratando de hacer? Que eso señor es muy incómodo Pone Lo estoy probando Haz lo que te digo Que lo ablande La tapa de la olla Chicos Le quedó la costumbre de ella Chicorito Nah, Jaime que ya se dormía No estaba dormía así O de la otra manera O de la otra manera Como quiera dormirse ella No sé Como quiera dormirse La van a echar La van a echar Boludo Es malito Pero después Tiene que ver Oh, más lindo No les pasa ese amor-odio Que tienen con él Como que de repente Dicen Hijo de puta Que forro Y de repente Dicen Oh, qué bonito Me pasa ¿Les pasa a ustedes? Como que dicen Ay, qué lindo Y después dicen Malditos porro Ojalá Que te caigo De un edificio Qué chismosa Las pijas No va a llegar la otra No Viejita chingüengüencha Viejita chingüengüencha ¿Sabes? Date prisa Hay que despertar al señor ¿Qué? ¿Tan temprano? ¿Qué dice? No Porque lo hace Cuando ella duerme Porque es realisca Por eso no Pero me refiero A las acciones de él No A las acciones que tiene De vez en cuando Como que es A veces en un momento Decís Ojalá Que te mueras Pendejo de mierda Y al otro momento Decís Y hace esas cosas Así como lindas Que las hace En toda la serie Lo hizo en todo el tiempo Ay, yo no quiero Que me despidan No, yo no quiero Entrarme Tenemos que hacer esto Ay, qué miedo Ay, yo tengo mucho miedo Qué nervio Vete de aquí Ay Y vuelven a despertarme Las voy a despedir ¿De acuerdo? No llores Tranquila Ya no llores No nos puede despedir a todas Joven Yumpio Ya levántese, ¿sí? ¿Qué? ¿No les dije Que las despediría Si me volvían a molestar? ¡Lárgate! ¿Yumpio? Levanta, ¿se quiere? Lo va a agarrar Y lo muevo Y lo va a levantar Se va a dar cuenta Que es esto Siempre amenazas Con despedir a la gente ¿Qué? ¡Bum! ¡Pero! ¡Básate! ¡Ay, la madre! Está bien Ya me levanté Lo tiene que bañar ¡Sí! ¡Ay, la madre! ¡Bum! 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 El peligro no era Cierto Como le cambia el chip al guacho Gracias a Shandy Shandy, te presto el cuchillo El otro quería ver que maten a alguien Muerte, muerte, muerte Ey, que color es De la camisa y todo Y le queda re bien, yo me pongo eso parece que un payaso Joder Jijon, ¿a qué viniste? Siempre era el que me escondía Nunca me tocó ser el que buscaba Yo pensé que se iba a quedar con la otra Porque capaz que acá O abre la puerta O quiere cerrar la historia También, ¿no? Parte de él Porque fue como un amor Que no se pudo concretar con ella Capaz que acá Él tiene que cerrar la historia Como para Para volver a empezar algo nuevo Con otras personas, ¿no? Este Si un pie le permite todo Sí, mal Mal, se la deja todo Sobre cómo despertar un oro Jajaja Bueno Lo digo Yo soy muy malo Soy muy malo para dormir, chicos Este, más cuando lo vermo mal Después cuando En los últimos momentos Por ejemplo Hoy eran las 7 de la mañana Y yo estaba despierto, chicos Por los perros Justamente por los perros Y después Como no sé qué hora me dormí Como 7 y algo 8 menos algo Me dormí Y me desperté a las 9 y media Y soy re De sueño pesado Súper pesado Y me iban a despertar Y no me desperté Yo escuchaba Que me estaban despertando Para tomar mate Y no me despertaba Y bueno Pasé un rato Y me desperté solo Porque Diego Se aburrió ya Intentar despertarme Y siempre fue así Siempre fui pesado De sueño Re contra pesado Re contra pesado Mi mamá en la escuela Me tiraba agua Mi mamá en la escuela Me tiraba agua Para que me levante Y a veces Me acurbacaba Y seguía durmiendo Imagínese ¿Por qué decís eso? Te quedaría Es que ese tipo de trajes No me gusta No me queda bien Porque soy muy Si vos me conociste Soy bastante alto Y soy como tosco Así Y no me quedan No me quedan Esas cosas Más los colores esos Como súper llamativos Cremitas No me llaman la atención Y no uso eso Ese tipo de traje Nunca usé Ah, sí Miento, miento, miento Para mi graduación Para mi graduación De secundaria Si usé traje Para mi graduación Si usé traje Pero ahí estaba Re gordito Estaba re gordito Y el traje Me quedaba como re apretado En ese tiempo Cuando me gradué Pesaba 96 kilos 96 kilos pesaba Casi 97 Y no me gusta Porque me veo Muy bien Muy hitos Ahora igual Enflaquece un montonazo Enflaquece un montonazo Y mi último pesaje Hace poquito Cuando empecé El entrenamiento Pesaba 80 80 kilos Así que ahora Está pesando Un poco menos A Lucho le ponen Las alarmas A los vecinos Nicolás o me despierto ¿No crees que te escondiste Muy bien? Casi me rindo Casi me rindo Y estaba cerca de él Estaba súper cerca de él Y no se dio cuenta Nunca En ningún momento En ningún momento Ah ¿Escucharon eso? Ah Por fin me sonó ¿Escucharon eso? Esto fue mi Acá Yo le tiro agua En otro color Sí Alexis Saludos Ahí está Ahí está Ahí junto Todas las piezas A la mierda A la mierda A la mierda Pregunto ¿Por qué la vida Es tan injusta Con nosotras? ¿Qué será peor Yandy? Trabajar como La sirvienta personal De tu ex novio O juntar Accidentalmente Al chico que te gusta Con su primer amor A eso le llamo Mala suerte Es muy deprimente Tratar de comparar Quien de nosotras Es más patética Bienvenido Yakyun Oye Yandy ¿Te volviste a mudar? Ay No puede ser Lucho ¿Algún día reaccionarás Ailid? Estamos por la segunda temporada Compañero Estás perdido Estás más perdido Que yo Estamos por la segunda temporada ¿Dónde está tu casa? Parece que se la tragó la tierra Ah Gracias Se la Se la tragó la tierra Se la tragó la tierra ¿Entonces dónde vives ahora? Hagamos otra reunión Como la última vez Llevaré cosas ricas Para comer La tierra La tierra Se la tragó la vieja Sorete esa Que está Boludo Sí Gracias May Por estar contestando ahí Sí Ya estamos Por la segunda temporada ¿Cuándo fue el martes? Hicimos el primer capítulo La segunda temporada Si no te llegan notificaciones Es porque no tocaste la campanita Oh Escapá la ley Y si no tocas la campanita Y tienes que aportar En la campanita Poner todas las notificaciones Así te llegan todas las notificaciones Porque si no estás perdido Gaúl Así jugaremos Verdado desafío De nuevo ¿Vendrás? ¿Dónde vives en este momento? Ay Su padre La verdad es que Está viviendo conmigo Bueno Bueno Pero cuando la vea Trabajando con Jumpio Se está quedando en mi casa Y compartimos la habitación Es por eso que no te hemos invitado Lo siento Ay Porque Ahí tiene la excusa perfecta Como que es chiquita la casa Ya veo Me da gusto Que estés viviendo en casa de Gaúl Si quieres Puedes vivir conmigo Muchas gracias por la oferta ¿Me podrían preparar una sopa? Me da como Me da como Como cosita Porque ella es buena Igual sabe Como que algo ahí entre Hubo O pasó algo Entre Jumpio Y Yandy Pero es como que Quiere ser buena amiga Y Y al mismo tiempo Está Jumpio intermedio Y Es como un poco complicado Para llevar Para llevar Llamé a Jun Al volver Y me dijo que se sentía mal Así que Quiero ir a visitarla Yung ¿En serio? ¿Yung Piusa enfermo? Esta mañana No 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 sea Boluda Un bebito Un bebito No Su respiración está bien Tiene un poco de Fiebre Pero no hay de que preocuparse Hasta luego Es la misma señora Que está siempre Esta es Es la misma señora Que pasan siempre Vieron que siempre Hay una señora Que pasa con un bebé Y una nena Es la misma Que pasa siempre Como que siempre Tienen el mismo actor De De ¿Cómo se llama? Secundario Ale Saluditos Adiós Jodeme Espero que Shisho Shisho Vaya con su abuelo Que le dé una oportunidad A su abuelo No Ataque En cualquier momento Señor Se nos va No señor Usted no está bien ¿Qué habría pasado Si no me hubiera encontrado En la clínica? Sí Mal Esta reacción es la máxima Alexis Has reaccionado Ahí estamos muertos Para saber Porque no ando Visualizado Mira vos Anda a ver Elite Y después venís a preguntar Para otras series O te voy a cortar Con este cuchillo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, perdón, perdón Me olvidé de responder ¿Qué cosa? Estamos muertos No me gusta esa serie No me gusta Los zombies No me llamó la atención No me gusta No me gusta la... No me gustó Me aburrió Y amo la serie La serie y las películas De zombies Pero mire esta El capítulo 5 Y ya la dejé Porque me aburrió Es esa, ¿no? Estamos muertos, sí Estoy respondiendo Estoy respondiendo Porque después me dicen Que soy mala onda Y soy mala onda Viste, mate Después me dicen Que soy súper mala onda Porque no contesto De otras cosas Pero bueno Dijeron ¿Qué enfermedad Tenía él? No han mencionado La enfermedad, ¿no? Va a querer convencerlo ¿Por qué vienes sin avisar? ¿Qué es todo eso? Algunas pertenencias ¿Vienes? Joder Sí, esa Sí, no me llamó la atención La vi hasta el capítulo 5, 6 5, 6 No sé, por ahí Y... Muy aburrida Me pareció muy aburrida Ay, justo Hoy te haces el santo No el santo Pero sino que me dicen Que todo el tiempo Les contesto mal Chicos, es que a veces Me canso de responder Las mismas cosas Es como vieron Estar una oficina Y que pasa una señora Y te pregunte ¿Dónde está el baño? Allá, señora ¿Dónde está el baño? Allá, señora ¿Dónde está el baño? Allá, señora Es como que repetir lo mismo Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Pero ahora estoy Tratando de respirar Un poquitito Le contesto Y... Listo Estaba rinopado No ¿Por qué? El abuelo ¿Se va el abuelo? Con ese corte de pelo Se ve más flaco ¿Vieron? Se le marcan mucho Las facciones No como antes Estaban como muy marcadas Las facciones de él En estos últimos capítulos O es por el corte de pelo O soy yo que estoy viendo Fantasmas ¿Dónde está ella? No ¿Dónde está ella? Pues, ¿quién ya...? Mi sirvienta personal ¿Por qué no está aquí para la cena? Debería estar aquí para la cena ¿Sirvienta personal? Bueno, es que hoy es sábado, señor Día libre ¿Qué tiene que ver? Su hermana cambió algunas reglas para allá ¡Nada! ¡Oh, no! Solo fue contratada para trabajar cinco días a la semana en esta casa Por eso... ¿Solo cinco días? Eso no es una sirviente ¿Trabajará cuando le venga en gana? La señorita Ye-kyun está aquí ¿Qué? ¡Yoon! ¿Yoon? ¿Por qué? ¡Ata la señora se cae de risa! Él y yo necesitamos tiempo para arreglar las cosas. Pero si ya han pasado 15 años, ¿para qué más? Ya fue demasiado. Oiga, si no hace lo que le pido, entonces voy a descubrir su secreto. ¿Cuál? Pues que usted está enfermo. ¿O debería hacerlo? ¿No? No estoy jugando porque tengo muchas cosas que hacer. Creo que la otra semana ya cuando vuelva de la competencia voy a estar como un poquito más relajado. Ahí sí voy a poder jugar. Pero estoy como a mil. Estoy como súper a mil y no he jugado. No me he metido al juego hace bastantes... La última vez que jugamos nosotros, ¿te acordás? En directo. Pero no me he metido. No me he metido al juego. Por temas de horarios, ¿qué no me da el horario? Porque estoy grabando un poco de noche, un poco de día. Se me complican los horarios. Mal. ¿Crees que mi nieto me llegue a perdonar? Sí. ¿Por qué le tiene tanto miedo? ¿Usted es su abuelo? Y si eso no lo entiende, dele una paliza y asunto arreglado. Buenas noches. Buenas noches. Hmm. ¿Qué tratas de hacer? Arregla las cosas. Mira, tú y tu abuelo están en busca de una familia. Solamente los ayudo. Se va a enojar un poco igual, me parece. La verdad, no es tan complicado. Mira, yo te llamo estoy. Aunque tú también necesitas tiempo. Hmm. Sí, verdad. Empezó la nueva temporada. Hoy empezó clasificatoria a las seis. Oh, a las seis. Bueno. Igual no estoy como familiarizado con el juego todavía. Como no he jugado, ¿viste? Se me complica un poco. En la cultura coreana eran muy respetados los viejos. Eh, no, no eran. Eran. Es muy respetado. Corea, Taiwán, este, todo lo que es para allá, para Asia. Eh, los mayores siempre son como... Hay que respetarlos muchísimo. Muchísimo. Todo el tiempo. Y sigue estando como esa... Es parte de su cultura. Está lloviendo, chicos. Son las mismas palabras que me acabas de decir tu abuelo. Hmm. ¿Cuántos años más necesitas para poder perdonarlo? No necesitan años. Necesitan charlar... ...y respirar. ¿No crees que ya es tiempo para que ustedes hagan los pases? Tú mismo me lo dijiste una vez. Es imposible... ...conocer bien a una persona. Pero si al menos... ...la conocemos aunque sea un poco... ...podemos saber qué tipo de persona es. Hmm. Dale la oportunidad. Estoy segura que el Giyo que yo conozco... ...aún ama y extraña mucho a su abuelo a pesar de los ratos. Por eso creo... ...que puedes perdonarlo. Hmm. 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 ¡Qué intenso! ¿Yandy? Contéstame, Yandy. ¿Sirvienta personal? ¿No bien estás de perezosa? ¡Qué maldito! Sí, por su sabiduría. Mi hermoso Shiho. Lucho. Him. Kim. Him. 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 Vendrá a México. Estoy reemocionado. ¡Oh! ¿Le vas a ir a ver? En el free... ...festeja el quinto aniversario. ¡Chan! ¿Ya el quinto aniversario? ¡Ay! ¿Está bajando o qué? ¿Qué? ¡Me toca descansar hoy! Ven inmediatamente. ¡Ay! Dios sueño, perdón. ¿Por qué no me llamas el lunes después de las 5? Te voy a pagar horas extras si vienes en este instante. ¡Qué hijo de puta! La extraña. No puede vivir sin ella. ¡Maldito perro! Yo lo veo en coreán. Y lo leo en subtítulos en inglés. Bueno, querida. Nosotros no tenemos tanto... Tanto... Tanto lenguaje. Bien por vos que sabes inglés. ¡Maldito! y creo que en japonés tira las palabras ¿no? no, 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 tira la palabrita última mamá, mamá ay, perdón que va a hacerle ¿Una película? El Aro O La Llamada Primer lugar Mingyuyu, segundo lugar So Tongyu, tercer lugar Changu y Wok Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, sí, señor Deben estar orgullosos. Son los mejores de la escuela. ¡Sí, profesor! ¿Alguien faltó? ¡Ki-Hong no ha llegado! No la he visto toda la mañana. Ya me voy. Espero que no tarde. Demos nuestro mejor esfuerzo. ¿Entendido? Ya en di. ¡Sí, profesor! Oye, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¡Yaquio, yaquio, mire para acá! ¿Qué? No. No, 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 no. ¿Y ahora? ¡No! Ay, no, 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 no. Ay, no No, la va a cerrar, la va a cerrar Oye, mono, ¿qué nunca duermes? ¿Por qué vienes a mi casa tan tarde? Ah, porque no soy ninguna extraña ¿Qué? Debes amarte gracioso Pero mi padre me dijo que hay frases escondidas en las canciones Nunca entendí bien lo que quiso decirme Pero ahora lo entiendo ¿Será porque estoy enamorada? ¿Enamorada? ¿Estás loca? ¿A qué rayos viniste? ¿A dormir contigo? Bien, ya Mira, vamos a verla Yo he querido verla, pero me da mucho miedo ¿Está bien? Bueno, vamos Ay, no Esta madre se durmió Está re enamorada, se re enamoro de esta Está re enamorada, se re enamorada, se re enamoro de esta Se estaba haciendo el boludo Se estaba haciendo el boludo Puta madre ¿Cómo no sabe que la otra va a volver de ahí? Ay no, jodeme que la va a encontrar ¿Cómo no sabe que la otra va a volver de ahí? ¿Cómo no sabe que la otra va a volver de ahí? Ah con el abuelo, el abuelo ¿Cómo no sabe que la otra va a volver de ahí? ¿Cómo no sabe que la otra va a volver de ahí? Ay que buena que está esa Todos con caritas Recuerdo que te gustaba mucho de niño Siéntate, comamos Perdón, no quiero Oye, oye Al menos come esto Al fin y al cabo el pedo Todo lo que hizo Yandy Después le hice enterca a Yandy Lo va a comer igual Lo va a comer igual Al fin y al cabo el pedo Ey, ¿escuchan la lluvia? Dejo el cosito Cállate lluvia Cállate lluvia Que te voy a matar Ya estaba redisquiciado el tipo Ay Dios Sí, claro que iré a verlo Tengo pase VIP Para poder tomarme foto con él Y este en charla Oh, lindo, qué lindo Una foto Una foto Una foto Que es más Si le puedes tocar la mano Este Una de las mejores fotos Que puede hacer Es que estén como casi de frente Y agarrándose la mano Porque es una foto Que esta típica foto Es como Pero que estén de costado O más de frente Y agarrándose la mano Es como una foto muy Que no veo mucha gente Que la hace Más cuando está con los fans Prefieren abrazarlo Pero esta foto Así como Que La mano O esta Esto así Agarrándose más cerca Queda muy lindo igual Siempre veo los abrazos Que es como Más normal Más común Cuando le estreches la mano Dale un papelito Con mi número Dale un papelito Con mi número Dile que soy El amor De su vida Si Lucho Hace torta frita No puedo comer Tortas fritas Querida Estoy a dieta Va no a dieta Sino que Estoy con Alimentos restringidos No puedo comer Tortas fritas Me cae muy mal Y no puedo hacer Tampoco que Diego Coma tanta harina ¿Cómo se enteró? Pensé que éramos amigos Te consideraba como una hermana Dime cómo me hiciste algo tan bajo O está soñando Es que La verdad es que Lo siento Yo Prefiero irme Es un sueño Escucharte Eres una mentirosa Y no tienes idea De cuánto me lastimaste Kikyo Por favor Necesito que me escuche Kikyo Lo dije Lo dije Lo dije Hola Yandy ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Yo voy Voy a estar muy ocupada Todo el día Es más Estaba por salir En este momento Me están esperando Bueno Adiós Nos vemos Cargo de conciencia Le tiene que decir la verdad ¿Qué estás aquí? Y tan temprano ¿Yo? Para que vayamos a trabajar los tres Vamos Ya que somos tres personas Vayamos en el auto Vamos, vamos, vamos Qué hija de puta Examen médico gratis Aquí tiene un té Cuidado, ¿eh? Examen médico gratis Dicio Señor, ¿me permite el termómetro? Ay, su temperatura es normal ¿Usted? Ah, señora Ya, su termómetro No, no hagan ruido Por favor ¿Puedo hacer un poco monica fuera? No quiero ¡No! ¡Contra! ¡Contra! No quiero Sácatelas Y raja para allá Con un Una tironía de peros ¿Sabe cómo Se acomoda el pendejito? Los otros Toma los termómetros Que se lo acaban de sacar De la axila Toda transpirada Que guapo estás Se me moja No las pocholeras Sarpada la viejita ¡Gracias! 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 La próxima que te he hecho fue la... Eh, 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 eh... Toco la flauta... La flauta, digo, la armónica. ¡Jajajajajaja! Era resarpada, Shandy. Tu, tu, tu... La otra chica. La otra chica. Ahí está. Es la parte restante. La otra chica. 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 Hace mucho que no venía aquí. ¿Recuerdas? Cuando el abuelo nos regañó por jugar... A las escondidillas aquí. ¿Eso cuando salió con ella? Como castigo. Tuvimos que limpiar el estudio una semana. Jeje. Es cierto. Y cuando dijiste que tenías frío y... Encendí el horno pero casi causó un incendio. Tu dijiste que... Madre. De ninguna manera. Fuiste tú, no? Espera. ¿Fui yo? Tu madre. ¿Cómo se ha sentido? Ah, todavía está... Sigue igual. No la mostró, no la mamá. Otra vez. Yo pensé que le iban a mostrar a la mamá hace rato. Vieron que les dije en el capítulo anterior... Que si la habían mostrado o no la habían mostrado. Y todavía no la muestran. ¿También quieres saber de mi padre? ¿Cómo estás ahí, Jun? Tú estás bien, ¿verdad? ¿Alguna vez... Quisiste saber de mí? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué? ¿Cómo pudiste desaparecer? Sin ni siquiera decirme una sola palabra. ¿Sabes cómo me sentí? Yuyi... Tú eras como el aire que respiraba. Fuerte que te digan eso. Siempre estuviste a mi lado en las buenas y las malas. ¿Cómo pudiste hacerlo? Nunca fui aire para ti. ¿Qué? Nunca... Fui aire para ti, Jiyong. Tal vez una brisa pasajera... Que pretendía hacer aire. A la madre. Que te digan eso... Es para irte a la concha de la lora. ¿Para ser que haya sido solo una ilusión? Yo creí que podía quedarme... A tu lado para siempre... Si lo deseaba. ¿Qué tratas de decirme? No entiendo nada. Que la brisa... Una vez que pasa... No vuelve al mismo lugar. Lo mató. Lo mató. Lo mató literalmente. Otra vez esta. ¿Por qué estás así? Ah... Eres tú, Gaul. ¿Sabes? Quiero dormir un poco. ¿Podemos hablar en otro momento? Dime algo. ¿Por qué has cambiado tanto desde el día que nos conocimos, eh? Basta. Por favor, no me molestes. Te aguantas. Literal. Marques, lleva a tu mamá... Para que le digas... No quieres ser... Está hermosísimo. Ah, él es uno de los más guapetones de los cuatro. Literalmente. Personalmente. Personalmente. Ustedes tendrán su favorito. Pero bueno... Él no es protagonista, pero... Pero es lo más guapetón. Porque si no lo digo ahora... Tendré... Que pasar el resto de mi vida como una espectadora más de tu patética vida. Y yo... Eres un mentiroso. Inmaduro. Y para colmo un cobarde. ¿Cómo? Se las dijo. Tú dijiste que no querías... Lastimar sus sentimientos. Pero no. Sí, John. Siempre tuviste miedo de salir lastimado. Tenías miedo de que ella se marchara de tu lado. Gaúl. Sí lo sé. Tu manera de comportarte y de ser... Es sólo una... Tapa. Una simple máscara. A pesar de eso... El Dijon que amo... Se asemeja a un niño... Que teme al amor... Y a que lo abandonen. Mmm. See you later. ¿Qué le va a dar? Algo sacó. Mmm. No sé qué le pasa que se está conectando y reconectando cada ratito esto. Como que baja la intensidad en internet... Y vuelve. Capaz que está fallando por la lluvia. Los niños... Nunca dudan en demostrar su amor a quienes los rodean. Saben que si llegan... A perder a quien aman... Sólo lloran y ya. No. 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 Derecho. Dale. No. Un momento incómodo. No. me gusta mucho los personajes cada uno tiene una cosa como como muy distintiva que los hace súper únicos por más que me guste más o menos como actúen o el papel les tocó llevar en la serie y me gusta Abuelo 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 Señor, ya es hora de levantarse Señor, despierte señor Ya es hora Suéltela, suéltela Tiene que... ¿Qué estás haciendo? Cinco minutos Quiero quedarme así cinco minutos más No puedo creer que estés aquí Ay no Va a entrar, no, jodeme que va a entrar la otra Jodeme que va a entrar la otra Hey June, ya estoy aquí Despierta Ay lo dije Ay lo madre, vieron que lo dije Yo adivino Yo adivino, yo adivino, yo adivino Bueno, buenos capítulos Buenos capítulos chicos Súper buenos capítulos Me gustaron Se me pasó rápido Chicos, son casi dos horas por capítulo Y se me pasó muy rápido No sé ustedes, pero a mí se me pasó como súper rapidísimo Miren, empezamos a la una y son las cinco de la tarde ya Se me pasaron súper rápido Bueno, recuerden compartir por favor Si quieren seguir teniendo este tipo de doramas en el canal Tienen que compartir No es que les pida plata ni nada por el estilo Les pido que compartan nomás Porque como ya les dije, si no hay recepción en los capítulos de los que son los doramas No sigo trayendo más doramas y pongo algún otro anime o alguna otra cosa donde pueda tener más recepción Así que nada, quedan ustedes si quieren compartir o no quieren compartir O si quieren que siga viendo más de este tipo de contenido en el canal Así que nada, les mando besotes, abrazotes gigantescos Espero que estén súper bien, que tengan un lindo fin de semana Y nos estaremos viendo la otra semana con otro capítulito más de Boys Over Flowers Y ya estamos llegando ahí a casi el final del dorama Así que nada, besotes y cuídense por favor